Voy a compartir con ustedes algo que ha estado corriendo y que es muy grave. Tiene que ver con lo que ocurrió en Puerto Plata al tío de Soto Jiménez. Pero comienzo diciendo que si esto es cierto, muy mal por el gobierno al encubrirlo. Esto no me llega de una fuente. Esto me llega de arriba. Y yo puedo catalogarlo como una traición al país si esto se ha ocultado. Yo pudiera pensar que se trata de un rumor sin base y en efecto así quiero que sea. Ahora bien, yo conozco la tradición republicana de nuestros mandatarios de esconderle cosas innecesarias a la opinión pública. Ejemplo número uno que me llega rápido a la cabeza. El desempeño de la defensa civil justo antes de la llegada del huracán George en 1998. Diciéndole a la gente que eso no iba a pasar por aquí, que eso no iba a dar duro. Y ya usted conoce la historia. Pero más reciente, lo que pasó con Fiona, que las autoridades trataron de, digamos, de manipular innecesariamente el tema. Otro ejemplo, bueno, algunas encuestas en las cuales usted luego ve que las cosas no son como el gobierno las había indicado. Señores, lo que se está diciendo es que ese caso de esa hacienda no es un caso aislado. Pero se han dado, supuestamente, otros 11 casos. ¿Y por qué yo estoy frente a esta cámara tocando ese tema? A mente que incluso producción que está aquí me dijo que no. Es por lo siguiente. Si usted es hacendado y tiene empleados haitianos, si yo fuera usted, por el simple hecho del instinto de preservación de vida, líquídelos. Y líquídelos en buenos términos. No hay razón para discutir. Líquídelos y que termine esa fiesta en paz. Sí, que monetariamente, que los liquide, exacto, que les dé su liquidación, su sueldo, que les estreche la mano. Ven, ven, a favor, pasa, ven, entra, entra, entra el C, ven. Les estrecha la mano. Un gusto, suerte por ahí. Que Dios te bendiga. Y ya. Si usted tiene empleados haitianos y es hacendado, líquídelo. Porque anda el rumor de que se han dado 11 casos más. El gobierno los ha ocultado y éste no se pudo ocultar porque se trataba de un tío del exgeneral Soto Jiménez, por demás. Una figura vinculada al discurso ultranacionalista. Que yo he dicho que se ha hecho en particular. Para mí fue teledirigido. Y más cuando me enteré que el tal Blanque tenía pocos días de contratado en la hacienda de Juan José Soto Corniel. ¿Escucharon bien? Tenía pocos días de contratado. Entiéndase que era un empleado nuevo. Ese dato, ese dato. Miren, yo no vi la escena del hecho. No la vi porque no soy amante a ver imágenes sensibles. Pero un colega mío que me describió la escena como tal y en función de la posición y el estado de los cuerpos, me hizo un análisis que me parece muy certero. Según lo que él dice, todo pinta a que se dio una discusión entre el capataz y el empleado blanque. Y fue este al primero que se le despojó de su existencia. Porque es el que está a nivel anatómico por la milla más lacerado. Luego yace en la escena del hecho el cuerpo inerte del tío de Soto Jiménez. Y de la manera en que está haciendo una lectura del lenguaje corporal, me dice él, que se ve al vuelo, que es una persona que por lo visto fue a la escena a ver qué pasaba. Y blanque inmediatamente lo atacó. Lo atacó con dos golpes contundentes que están visibles en su cuerpo. Luego dice, por lo visto, que subió porque la arquitecta estaba en la casa. Estaba arriba. Y ahí estaba también otra escena que no voy a describir. Evidentemente, él quería eliminar un testigo al más pur estilo de Raskolnikov en crimen y castigo. Entonces, lo que se está diciendo, y a mí lo que me extraña es que esta versión me llega de arriba. De un elemento de poder. Ni siquiera una fuente. Es que se han dado 11 casos. Y que el gobierno los habría ocultado, supuestamente, para... Ahora, yo no sé si ocultarlos o los ocultó. Yo no sé por qué. Porque, señores, el mismo día que ocurrió ese hecho en Puerto Plata con el tío de Soto Jiménez, Diario Libre tuvo la cachaza de publicar un reportaje histórico sobre aquello que hizo Trujillo en 1937. El mismo día, señores, pero hay que tener tacto. Hay que tener tino. Hay que tener sensibilidad. Un reportaje en donde se vende a los hermanos como víctimas. Digo víctimas en función a lo que ocurrió ahora. A lo que pasó en Puerto Plata. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el juego que realmente están jugando los medios y las autoridades? Es más, lo voy a decir. La única razón de peso por la cual estoy haciendo esto, porque me dije, yo ya vi cuál es la narrativa de los medios. Y ya yo conozco cómo se maneja el gobierno de cara a la población civil. Déjame decirlo. Porque, y si es verdad. Y si es cierto. Entonces, si usted en algún campo, que sé que hay gente que nos sigue en los campos, es hacendado y tiene empleados haitianos. Repito, por un asunto de andar con cuidado, despídalo, dele las prestaciones laborales que le corresponden. Es más, dele más dinero del que le toca, dele alguito y despáchelo. Porque, no sabemos. Así como no sabía el tío de Soto Jiménez y ese capataz, que aquella relación laboral iba a devenir en eso. Yo creo que, después de esto, y más cuando se trata de una etnia, en la cual, cuando se ataca a un rival, hay que hacerle eso. Porque lo que usted no sabe es que ellos tienen que hacer eso, porque tienen la creencia de que si atacan y despojan de la vida a esa persona, tienen que luego hacer eso con la cabeza, porque si no, el espíritu de esa persona lo sigue. Oigan eso. Yo tengo que, una vez liquidado, separar, digamos, por un lado, tal parte de tal parte, porque si no lo hago, entonces, a esa persona, el espíritu de la misma, me persigue a mí. ¿Usted cree que podemos lidiar con algo así? Dígame usted, yo lo dejo ahí, tenía que hacer esto, y lo hice a modo preventivo. Y culmino, si el gobierno ocultó esto, podemos tipificarlo como traición a la nación. Si has llegado hasta aquí, es porque te agrada mucho lo que hacemos. Así que te voy a pedir que, si no te has suscrito, lo hagas. Actives la campanita de notificaciones y nos ayudes a llegar a los 300,000. Suscriptores, que es nuestra próxima meta acá en Impolíticamente Correcto. También te recuerdo que estamos en TerraDAD 3.0, nuestra plataforma internacional. También estamos en Dónde Se Cae El Show, nuestra plataforma de ocio y entretenimiento. Y también está el otro canal de Anovis Santos. Estamos en Radio también, de 5 a 6 de la tarde, por Escape 88.9, con Mientras Tanto Radio, junto a Angeli Moreno y Mario Herrera. Todo este crecimiento es gracias a ti. Gracias a gente que desde el día uno se ha mantenido dándonos de aquello que es más valioso para ti. Tu tiempo, a través de tu atención. Gracias a todos ustedes, Impolíticamente Correcto sigue creciendo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida. La energía que te brinda ser solar. Una sola impresión, una gran solución para que tu vida cotidiana no se detenga. Llama o escribe a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1,500 metros en total el solar, 600 metros de construcción, dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a cinco minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Capcana, en Green Village de Capcana. Esta casa que están viendo ahora mismo está en Santo Domingo Oeste en la zona exclusiva bastante tranquila y armoniosa del ensanche Alameda. Es un terreno de más de 700 metros. La casa tiene de construcción más de 400 metros, es de dos pisos y tiene zonas espaciosas. Este es el lugar ideal para que una persona, digamos, que se ha pasado la vida o gran parte de ella trabajando, pase el final del día junto a los seres que quiere, es decir, su familia. En el 829-741-3061 te ponemos en contacto con María Hernández para que conozcas todos los detalles de este espacioso y hermoso lugar rodeado de árboles tan tranquilo como la cernidad de tu alma en su momento de mayor paz.